hola mambeadoras y mambeadores hoy vamos a preparar unas bolitas de coco con chocolate sin leche y sin azúcar quiere saber cómo se hace pues vamos al lío lo primero que vamos a hacer es añadir el xilitol a la garra con las cuchillas como ya sabéis os dejo los ingredientes en la descripción del vídeo y vamos a darle 5 segundos al turbo cuando el xilitol esté triturado bajamos lo que se haya quedado en los lados en la tapa y vamos a añadir el agua y el coco rallado y programamos 15 segundos a velocidad 2 echamos todo en un bol y ahora vamos a mezclar todo muy bien con las manos veréis que al hacer presión se queda pegado pero que a la vez se va rompiendo por distintos sitios formamos una bola y vamos a tapar con papel film y dejamos reposar en el congelador unos 15 minutos con ayuda de una cucharita vamos a ir cogiendo porciones y dándole forma de bola al principio veréis que se deshace bastante pero poco a poco irá cogiendo cuerpo tenéis que ir presionando poco a poco sin hacer demasiada fuerza es suficiente con que se quede con forma de bola al final la cobertura de chocolate es lo que va a hacer que no se rompan y así iremos haciendo todas las bolitas cuando estén todas vamos a guardarlas en el congelador mientras derretimos el chocolate a mí me han salido 22 bolitas el chocolate cortado en trocitos lo vamos a poner a calentar a fuego bajo al baño maría poco a poco veréis que se va derritiendo vamos a ir removiendo de vez en cuando cuando se haya derretido completamente vamos a retirarlo del fuego pero vamos a dejarlo dentro de la olla con agua sacamos las bolitas del congelador y con ayuda de una o dos cucharas vamos a ir bañándolas en chocolate os recomiendo que pongáis un papel de horno entre el plato y la bolita así va a ser más sencillo después despegarla si el chocolate solidifica solo tendremos que volverlo a poner a fuego lento repetiremos lo mismo con todas las bolitas cuando estén listo reservamos en la nevera y este es el resultado no te animas a probarlo no y y